Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión nos acompaña el Dr. Nery Olivas, él es médico internista para abordar un poco este importante tema de salud que está afectando a nuestro país, específicamente en una región que es la costa atlántica. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Primero, explíquenos, doctor, ¿qué es la malaria y por qué esta enfermedad es tan peligrosa? Sí, muchas gracias. La malaria es una enfermedad transmitida por un zancudo y lo que lleva ese zancudo es un parásito que va a la sangre y que nos produce los síntomas. Él se entra primero por la sangre, se va al hígado, en el hígado se reproduce y después se va por la sangre a todos los otros órganos, incluyendo el cerebro. Y nos ocasiona fiebre, en primer lugar, fiebre con escalofríos, con dolores en los huesos, terribles. Y por último, si le dejamos avanzar nos va a dañar los órganos. Por ejemplo, va a caer el paciente en un estado de coma y el hígado se le puede crecer mucho e incluso dañárselo. Es una enfermedad bien común, una enfermedad tropical. La tenemos aquí endémica en nuestro país desde hace mucho tiempo y hay de diferentes tipos. Hay una malaria que se llama falciparum, que es la más grave. Entonces, esa malaria falciparum la hemos encontrado en nuestro país, en la zona de Chinandega, en Tipitapa y en el Atlántico Norte o en el Caribe Norte. Y es de la principal causa, pues, de complicaciones severas. La otra es la malaria por plasmodium ovale o por plasmodium malariae, que son menos frecuentes o que son menos agresivas. La semana pasada la OMS y la OPS mostraron preocupación por el brote en la costa Caribe, específicamente en Bilwis. ¿Por qué en esta región del país ha sido, por decirlo así, un foco de esta enfermedad y ha sido difícil controlarla? Bueno, la enfermedad se transmite por el zancudo, por el género anófeles, que es diferente a los otros que son los que transmiten el dengue y el zika. Entonces, este es más común en esas zonas, en las zonas calientes y bajas, donde hay bastantes zonas pantanosas, es la que crecen las aguas sucias, por lo general. Entonces, eso se puede ver y también que existe, pues, en algún tipo de personas que son asintomáticas, sobre todo las personas de raza negra, son asintomáticas y entonces pueden estar transmitiendo de la enfermedad a otra persona, o sea, servir como reservorio. Eso podría ser una explicación. Y lo otro, pues, es que el tratamiento, aunque es la enfermedad más grave, el tratamiento es hasta más sencillo, porque se puede tratar únicamente o fácilmente, pues, con cloroquina. Entonces, el paciente responde y se trata rápido, pero mucha gente no acude a la consulta porque se automedican y a lo mejor no se erradican el parásito. ¿Qué papel juega aquí la importancia del control del vector en esta zona? En este caso, eso es lo que más se recomienda, porque es donde se puede actuar más. O sea, primero la profilaxia, o sea, la prevención de la enfermedad, que puede ser administrarle las tabletas de cloroquina semanal al paciente, a toda la población, pero no solo al paciente. Y también la erradicación del foco, que es el zancudo. Pero no es tan fácil, no es como en el dengue, que uno viene y vacía los recipientes de la casa y ya quedarían, sino que en este caso son las charcas, las lagunas, donde hay reservorios de agua producto de la lluvia y que a veces permanecen por mucho tiempo. Entonces, ahí hay que ir a fumigar la agua o ponerles químicos y eso no es tan conveniente porque contamina. Existe uno nuevo, que es el BTI, que es el Bacillus tulariensis, variedad israeliensis. Ese es el BTI, que es biológico. Entonces, sí se puede aplicar, pero el costo es bastante alto. ¿Y qué riesgo de mortalidad tiene esta enfermedad, doctor? El riesgo depende de la malaria que le dé. Si es la malaria por el plasmodium ovale o el malaria, a veces es menos grave. Pero cuando es por el plasmodium falciparum, sí es más severo. Y uno lo puede identificar, o sea, con el examen de laboratorio es bien sencillo, pero el paciente, como le digo, a veces no acude. Entonces, la mortalidad sí es alta en el caso del plasmodium falciparum. Y el examen que se hace se llama gota gruesa o examen de malaria, que consiste en tomar una muestra de cualquier dedo de la mano y examinarlo ahí nomás en fresco. O sea, que el microbiólogo que es especializado en ese rápidamente nos puede decir qué tipo de parásito tiene el paciente e incluso la cantidad de parásito, que también es importante porque si hay gran cantidad, o sea, si la parasitemia es enorme, la mortalidad puede ser mayor. Si a una persona ya le dio malaria, ¿puede desarrollar inmunidad a esta enfermedad o puede repetirla? Por lo general no se desarrolla inmunidad. Y entonces ese es el problema, que no existe vacuna. Hace unos años en Colombia se estuvo desarrollando una vacuna, el doctor Patarroyo la estuvo haciendo, pero al final no tuvo suficiente financiamiento y entonces no se desarrolló. Porque le decían por esto mismo que a lo mejor no iba a crear inmunidad. Pero sí, pues sí funciona. Incluso con lo que le decía, con la profilaxis, con la cloroquina se ha visto. Incluso en los 80 aquí lo hicimos. Le administrábamos cloroquina a toda la población porque esta enfermedad es más grave, incluso en las embarazadas. Todavía es más grave en las embarazadas. Entonces, aunque esté embarazada, tiene que tomar el medicamento del paciente. Aunque dicen que puede producir abortos, la cloroquina, pero es mayor el riesgo, más bien es mayor el beneficio que el riesgo. O sea, el tener la enfermedad es mucho más riesgoso que tomar la pastilla. Ahora, una última pregunta. En Managua y en otros departamentos que no están tan cerca al Atlántico, ¿se puede dar esta enfermedad? ¿Y cómo podemos prevenirla? Sí se da. Se da en todo el país y en todo el mundo. Incluso lo que pasa es que es endémico. O sea, que es originaria o está ahí presente por todo el tiempo en los países tropicales. Pero aquí hemos tenido casos de personas que vienen de África y traen la enfermedad y sí la pueden diseminar con el resto de la población. Entonces, sí estamos en riesgo en todo Nicaragua. En todo Nicaragua, o sea, en Managua, peor porque tenemos más población y tenemos algunas condiciones insalubres. Tenemos el agua y tenemos otras fuentes de agua que pueden estar ahorita reteniendo agua con la lluvia. Y entonces ahí se reproduce rápidamente el zancudo. Entonces sí, tenemos riesgo y la enfermedad hay que diagnosticarla. Incluso hay que llegar al diagnóstico final, decir qué tipo de parásito es el que tenemos para así ya tratarlo rápido al paciente. A veces hay que ingresarlo a cuidados intensivos por bastante tiempo y ahí pueden fallecer por la malaria cerebral o por la afectación en el hígado. El paciente se puede poner amarillo, puede orinar oscuro, puede tener la gran fiebre. Por eso se le llama la enfermedad de las aguas negras, porque orina negra, el paciente, orina oscuro cuando está con la malaria debido a la hemólisis, a la destrucción de la sangre que aparece en la orina. ¿Es importante entonces que las familias estén pendientes de evitar los criaderos de zancudos? Es importantísimo. Sobre todo eso, el criadero de zancudos, evitar que los zancudos entren a la casa, tener sedazos en las ventanas, utilizar repelentes también para los zancudos cuando uno va a estar en el campo, llevar eso mismo y también el tratamiento inmediato. Cualquier caso de fiebre no estar esperando. Estar esperando la fiebre es clásica en algunos pacientes, fiebre con escalofrío, terrible, o sea tiembla bastante y después le da la fiebre y después queda una sudoración profusa. Eso es lo clásico, pero a veces no aparece así. Entonces cualquier caso de fiebre investigar al paciente. Bueno, muchísimas gracias doctor por habernos orientado de esta manera tan amplia y precisa sobre esta enfermedad y la importancia en prevenirla desde nuestros hogares para evitar tragedias. Vemos de que no solamente la malaria, sino también el dengue, el zika y el chikungunya que son transmitidos por el zancudo, pues son bastante comunes en nuestro país y en América Latina por las condiciones y las causas que ya explicaba el doctor. Así que a cuidarse. Muchas gracias doctor por esta información. Regresamos a estudios.